Se me fue Con timidez Con la luz Ve a anochecer Ahora sé Que no le supe comprender Arriba Vamos arriba, arriba Así para el Gaby de Abelanera Confabular Se me fue Con el sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo Ni su cara Ni su voz Se me fue Con timidez Con la luz Ve a anochecer Ahora sé Que no le supe comprender Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar A su cita Con la oscuridad Yo no sé Si me extraño Si al final Me perdono Solo sé Y que ya no está La palestina La palestina La palestina Arriba Las culones Así Vamos Trini Para la cuadra Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo lo sé si me extraño que al final me perdono Solo sé que ya no está y que es lo peor Me escucho las palmas, me escucho las palmas 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 Vamos a pasarla bien Y con este cremazo quiero que bailemos todo y dice ¡Esa! ¡El fondo borracho presente! ¡Pelear güeyo! Quiero explicarte que creía en tus palabras ¡No se queden con las palmas! ¡Vamos! Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto todos mis sueños en tus manos Que sin dudarlo de ese día sin preguntarte ¡Y se queda el piano! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Con el correo del tiempo ¡Y sigan bailando, sigan bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, blanco! Como quien parte, ¿qué? Poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que los de arduello presente Lo que no tengo ¡Vamos! Y todo, todo quiero ser amor Y nada, 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 que no es su lugar Ahora mi corazón se da detentor Si quiera mi vida, profunda realidad Que deja siga sola la ilusión Que deja abandonado el sentimiento Se escapa, se empieza, se empieza, se viene en el tiempo Se escapa, se baila, se suma A bailar con la garabía ¡Jorge Varela! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos arriba! Y todo, todo quiero ser amor Y nada, nada, que no es su lugar Ahora mi corazón se da detentor Si quiera mi vida, profunda realidad Que deja siga sola la ilusión Que deja abandonado el sentimiento Se mata, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela Y lo bailamos así, así, así ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y su mano! ¡Bailando, a bailar! Y se llama lo nuevo, suavecito, suavecito ahí ¡Eh! ¡Va, va! ¡Va, marido! Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Y si tú me dejas, yo te voy a poner a gozar Y si tú me dejas, yo te voy a poner Y dice ahí, cintura, 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 cintura Cintura, cintura Y ahora, y ahora, y ahora Suavecito, suavecito, suavecito Con este ritmo y ese grito ¡Rapidito! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bailando! Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Y si tú me dejas, yo te voy a poner a gozar Se animan acá Cintura Cintura Vamos a arrancar bien caliente Vamos a arrancar bien caliente Vení, Feche Vení, Pablo Pues que supo Vamos a empezar esta primera selección Pero bien arriba, así, caliente Caliente de Venezuela Caliente de General Mosconi Caliente de Alta Córdoba Caliente de Nueva Italia Y lo hacemos suave y dice Uno Dos Dos Tres Y dice Suavecito Suavecito ahí Suavecito Con ese grito Y el grito ¡Rapidito! 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 ¡Eh! ¡Vamos bailando ahí! ¡Baila! Vamos a seguir Vamos a seguir bailando 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 Yo la vi Yo la vi, yo la vi, yo la vi primero, yo Yo la vi primero, a ti negra donde quiera yo la vi primero, yo Yo la vi primero Esa mujer tan bella yo la he visto ayer pasar La cruce en el mercado, allá en la esquina, allá hasta acá Quiero que sea mía allá en la pista, la voy a encarar Antes que mis amigos yo la quiero, se acabó a bailar Yo la vi primero, a ti negra donde quiera yo la vi primero Yo la vi Gaby, primero, segundo, tercero Yo la vi Yo la vi Vamos al mita Yo la vi, yo la vi, yo la vi primero Yo la vi primero, a ti negra donde quiera yo la vi primero Yo la vi primero Esa mujer tan bella yo la he visto ayer pasar Y la cruce en el mercado, allá en la esquina, allá hasta acá Quiero que sea mía allá en la pista, la voy a encarar Antes que mis amigos yo la quiero, se acabó a bailar Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi primero, yo la vi primero Para la cuadra fiestera Vamos popi La gente de Catamarca presente, yo la vi Muy buenas noches